Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal de Jotapus. Bueno, antes yo les traje este juego al canal, pero fuimos Goku, ahora vamos a ser Vegeta. Sal igual, eh. Sal igual así, no es que porque era Goku salí a traer, porque soy Vegeta salí a traer. No, es lo mismo. La diversión top. Ah, me salí a juego. Este menú no lo mostré antes, que dice Play y Credit, pero bueno. Bueno, el combo de Vegeta es este. Acá simplemente mostrando los combos, puede que algunos ataques salgan en la parte anterior, en la parte anterior donde yo fui Goku y él me contratacó. Bueno, explosion wave. No importa cuál personaje lo uses, siempre el enemigo va a tener 500.000. Ahí uso el help. Este es heal, que es para curar. Ven y ahí se nos recupera la vida. Bueno, eso es un happy, happy, happy. El último y también está con Vegeta, eh. Entonces tenemos que cargar la barrita. Calicón. Le saco una vida aceptable. Bueno, Kaioken usa. Y el help, que ya lo vimos en la otra parte, pero lo voy a hacer igual para los que no vieron el video. Porque viene Trunks y le parte el orto a Goku. Eso no es muy malo. Bueno, me sigue pegando. Y todavía queda que muestre este que es el último. Pero tengo que pelear un poco más para poder desbloquearlo. Ojalá hayan otros juegos donde puedas usar, aparte de a Goku y a Vegeta, no sé, a Piccolo o a Krillin o algo así. Porque la verdad es que este juego me gustó mucho. Así que bueno, me voy a tener que mantener en pelea para poder mostrarles el Ultimate. Bueno, voy a cortar el video. Y cuando tenga listo el Ultimate, lo pongo todo a grabar de vuelta. Bueno, ya me queda el 90 de Ultimate. Para poder hacer el Ultimate necesito 10 más. Y tengo que hacer que me pegue Goku. Vamos a hacer un combo. Ahora Goku nos hace este ataque. Y tenemos el 100 y vamos a ver cómo es el último y este Vegeta. Me voy a callar. Para los que vieron la parte anterior, los dos se convierten en Super Saiyajin. Pero bueno, era solamente para mostrar lo de Vegeta. Ahora, ya que estoy a Goku, acá con baja vida, voy a mostrarles el final. Espérense. Y esos son los ataques de Vegeta. Ahora voy a mostrarles el final solamente para reaccionar un video de 3 minutos nomás. Así que bueno. Corte cuando él tenga poquita vida. Pongo, grabo de vuelta. Cuando tienes que hacer un video y muestras el final. Esto va a cometer tiempo, matenme. Bueno, ahora a Goku le queda 814 de vida. Y espero que me pueda alcanzar el ki porque ya me queda muy poco. Voy a hacer puro combo y gel. Le queda muy poquita vida a Goku. Y vamos a ver si lo podemos derrotar ahora. Después hay otro pequeño clip de Goku con su final. Así que bueno. Vamos a derrotarlo a ver. No puedo simplemente apretar esto y elegir un ataque. No es que realmente tengas que estar con las teclas ahí a full. No simplemente clickeas el ataque y se hace solito. Así que bueno. Me falta poco para el ultimate. 5 minutos llevo grabando. Creo que el otro era más largo. O más corto el de Goku. Porque ahora voy a mostrar con el final incluido. Y así que bueno. No le queda nada de vida. Le hago el ultimate y te lo mato. Bueno, el ultimate ya lo vimos. Vamos a verlo de vuelta ya que está. Saca 1000 de 10 y tiene 127. Y bien. Ganamos. Así que bueno. Voy a hacer otro video después de este. Haciendo lo de Goku. Pero eso va a ser más tarde. Denle me gusta, comenten, suscríbanse. Le doy a la campanita.